Música Veamos, veamos Bien Perfecto Todo listo Cargada Asesina Letal Monumental Maravilloso Increí... Asqueroso Demasiado potente E infinita Perfecto Estoy listo Para acabar con más Desgraciados invasores de mi planeta De mi país Esto hace algo, no hace nada Perfecto, tengo salud y todo Sala de control Por Dios, no hay control para nada en este lugar No hay... ¡Mierda! Esto me pasa Esto me pasa Por no investigar Con cuidado ¡Mierda! ¡Mierda! Todo es su culpa Hijo de... Ahí hay otro Puerta, quítate Ven aquí, eh Ven aquí Sé que vas a bajar Ven aquí Saben bajar escaleras, eh Se siente ¿Qué se siente? Sucios militares Perdón, perdón Sucios científicos Horribles ¿Qué es esto? No me gusta su tecnología, eh No me gusta No me gusta lo que hacen en este lugar Son los enemigos Del país Hay que acabar con la ciencia No hay que dar más presupuesto a la salud pública No, 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 no Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es invertir más En las fuerzas armadas Servicio militar obligatorio para todos ¡Mierda! ¡Oh, no! No, no, no Los estoy viendo, eh Los estoy viendo Los estoy viendo ¿Creen que no los voy a alcanzar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me están disparando Me están Hijo de No lo había visto No lo había visto Listo Así me gusta Ahí hay uno Ahí hay uno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven aquí Listo, listo Así es más fácil No tengo que lidiar con ninguno de ellos Puedo Necesito Extraño mis armas Extraño las armas humanas Estas cosas mutantes Me podrían estar intoxicando o algo Oye, tú Bastardo No te metas con un sargento como yo, eh Estoy siendo muy bueno Estoy siendo increíblemente genial No me gusta el ruido que hacen estas cosas No me gusta Uy, 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 uy Es preocupante Es jodidamente preocupante En fin Que no hay Pero si acá no hay salida Oh Allá hay una salida Gracias Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh 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 Mierda Agua curativa Agua Que experimentos extraños estaban haciendo No lo sé No lo sé Me retiro de este lugar No confío Estos entornos controlados No tienen mucho control, eh Venga No me está gustando nada el ruido de esto, eh No me está gustando nada ¿Qué habrá de este lado? ¿Qué habrá? Cuidado Previsa las esquinas Previsa las ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Dios, ¿a qué estaban jugando? ¿A qué? No No es eso Ah Ya lo he visto Ya lo he visto Mierda Mierda Qué asco Está viscoso ¿Por qué estoy tocando? ¿Acaso sirve como arma? ¿Acaso esta mierda sirve como... Ay, Dios Tengo demasiadas criaturas Junto a mí Esto no es sano Regadito ¿Les gustó, no? ¿Les gustó? Tengo otro más Listo Perfecto No puedo sacarlos No puedo sacarlos Yo quiero saber Qué 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 es No 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 Qué Qué es esto Previsa las esquinas Previsa las esquinas Shepard Entra con Uh, mierda La puerta Que no podía abrir antes Ahora se abre Ahora Perfecto Hoy te estoy dando toda la vuelta Como un idiota No, 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 no Aléjate Aléjate Uf No puedes darme No puedes darme Es como un jodido Lanzagranadas Mutante Me encanta esta mierda ¿Y esto qué es? No puedo No puedo alcanzarlo No puedo Oh Gracias Me está recargando esto, ¿verdad? Así es Venga Coma Tengo una mascota Que estoy alimentando Tengo una jodida mascota Que Uh, uy, 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 uy Esto está siendo muy espacial Esto No me gusta No me gusta No me gusta esto Para nada Para nada ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Maldita esfera Ven aquí Ven aquí Eh Otra área Ah, no, no, no Es una área distinta Oye tú Oye tú Luz de mierda Desapareció Desapareció Van a volver a aparecer Por detrás, ¿verdad? Van a No Parece que no Ah Dios Qué horrible que fue eso Uf Tío, me come ¿Qué tiene mi corazón? ¿Qué tiene mi corazón? Mamá me llevó al médico Mamá dijo que estaba bien Mamá me mintió ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Yo estoy acá luchando por la jodida gloria del país Asquerosos perros Ya me vieron Ya me vieron La puta madre Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Puedo con todos ustedes Puedo con todos ustedes Mierda Carga Carga rápido Maldita mano Gustante Horrible Tú 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 No puedo ¿Por qué no puedo darles a veces? ¿Por qué a veces no puedo darles? Ahí está Eso es lo que quería Los tenían en jaulas Tenían Modificaron malditos perros Qué hijos de perra que son Qué Bastardo Sin gloria ¿Qué es esto? ¡Dios! Estos que te chupan desde arriba No, no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Puedo irme? ¿Puedo ir? No puedo irme No puedo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Tengo que experimentar acá Tengo que Ah, sí, Walter Finalmente pudimos despertar Una de las criaturas Percebe De su punto de gestación Como antes Solo pudimos obligar a la criatura A adherirse a materiales orgánicos Por desgracia El administrador me ha llamado A laboratorio de materiales anómanos Esta mañana Para un experimento importante Así que No tengo más tiempo Para completar mi análisis Tome el especímen número 1176 Y anote Todo lo que averigüe No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo Que necesito una bata Una bata ¿Qué se cree? ¿Que yo soy un asqueroso nerd Que estudia? No, eso es para los tontos ¿Qué espécimen tengo que tomar? ¿Por qué? ¿Tienen en exposiciones? Ok Hoy tengo que agarrar esta cosa ¡Ay, qué fea se ve! ¿Por qué me la tengo que incrustar En el brazo? ¿Qué hace esto? Tengo una de estas mierdas Que se cuelgan ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que...? Es asqueroso No puedo hacer nada con esto No puedo hacer nada No entiendo ¿Qué tengo que...? Ok No me digas que... No me digas que... No me digan que... ¿Qué tengo que hacer? Pegarle a estos Pero... Me acerco a ellos Me acerco No, 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 no Mierda, le hice enojar ¡Ah! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡No, no! No entiendo estas armas alienígenas Yo voy a ir... ¡Ah! A lo que conozco La puta potencia americana ¡Listo! ¡Qué agarres, mí! ¡Qué agarres, mutantes! ¡Venga, venga! Vamos a ir con toda la bronca americana ¡Toma! ¿Te gusta? ¡Hijos de puta! ¡Eso! ¡Eso es América! ¡Explosiones sin sentido! ¡A lo Michael Bay! ¿Hay más? Hay más allá abajo Por supuesto que hay más Por supuesto que hay más ¡Toma! Un regalito ¿Qué te pareció? Perfecto Acabé con todos Eh... Mierda Pero... Ahora que... Tengo que ir... ¡Oh! No me digas... No me digas que... No me digas que esto... ¡Oh! 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 Ya entiendo Ya entiendo Es para acróbatas Es para putos acróbatas Que quieren... No me gusta esto No me gusta esto Para nada Solo personal autorizado Estoy autorizado en todo el país En todo Incluida la Casa Blanca ¡USA! ¡USA! ¡Oh! ¡Qué visto! ¡Qué visto bastardo! ¡Oh! ¡Mierda! Este no lo había llegado a ver ¡Tú! ¡Tú! Falta uno Falta uno ¡Tú! ¿Tú? Dos No me toquen No me toquen Seres asquerosos Uno Dos Tres Cuatro Un momento Cinco Mierda Seis Y siete Perfecto Listo Cada muerte Me acerca más A un nuevo grango De hecho De hecho Ahora que lo pienso Todo este Logro armamentístico Merece Definitivamente Un ascenso Tengo que ser Sargento primero Sí Sargento primero No solo artilleros Sargento primero Para demostrar Mi valía americana ¡Hijos de puta! ¡No, no, 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 no ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Te gusta, te gusta disparar, ¿eh? ¡Te gusta disparar! ¡Te gusta disparar! ¡Hijo de remil, puta! ¡Tú también! ¡Esta mierda está viva! ¡Esta mierda está viva! Es el puto brazo que agárlete otra vez ¡Ahora no estás más viva! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uf! Los mataría si pudiese ¡Ah! Pero por algún motivo son resistentes ¡Putos científicos! ¡Miren las aberraciones que han creado! ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¡Ah! ¡Listo! ¡Acabado! ¡Quiero vida! ¡Uf! Ya estoy, ya estoy ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será el camino? Parece que este ¿Por acá puedo ir también? No me gusta perderme en este No me gusta Un ascensor No, 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 no Putos Putos Científicos ¡Sorpresa! Porque había alguien escondido No había nadie ¡Oh! Pero tengo el recubrimiento ¿Qué dice acá? Vamos a girar la cabeza ¡Espécimen! Área de observación de espécimen No, no quiero observar Nada de ¡Uy! Una luz ¿Qué? Mierda Es Esto No No No, 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 no Me quieren, me quieren volver loco Me quieren volver loco ¿Cómo, cómo es posible? ¡Ah! Dios Yo me voy Yo me voy a este punto lugar Que este es cada vez más grande Cada vez más peligroso Cada vez Dios Lejos, lejos Llévame a la superficie Llévame a salvo Llévame con mis compañeros ¿Por qué está ahí tan solo? ¡Ah! 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 Me está faltando el aire Me está faltando el aire ¡Hijos de puta! No pueden dejar de salir ¡No! ¡No pueden dejar de salir! ¡No pueden! ¡Ah! 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 Dejan de escupir ese ácido de mierda que tienen ¡Ah! 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 Dios No puedo más ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué juegan a ser dioses de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Salud! ¡Por favor! ¡Salud! 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 ¿Quién quiere que me vuelva loco? ¿Quién quiere quitarme toda ápice de cordura que me queda en la cabeza? Acá va a haber más Acá... Acá... Como si no lo estuviese viendo Acá va a haber más desgraciados ¿Verdad? ¡Vengan! ¡Asómense! Si yo ya sé que van a estar Si yo ya sé que... Es el mismo puto lugar Es el mismo... Dios No quiero enfrentarme a esto No quiero enfrentarme a esta mierda Dios Algo... Algo que me ayude Algo que me ayude a matar putos tentáculos gigantes Solo basura Chatarra electrónica ¿Por qué guardan estas porquerías en cajas? ¿Alguien me lo puede explicar por qué? ¡Ah! ¡Genial! ¿Que acá no puedo pasar? No, 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 no Un momento, un momento Vamos a romper todo Y vamos a... ¡Ah! ¡Perfecto! Genial Llamé su atención Tengo que ir por allá abajo Tengo que... Me cago ¿Por qué? No No quiero No quiero No quiero Uy, no quiero No quiero Es que no quiero ¡Ah! ¡Seres inmundos! ¡Puerta! ¡Puerta, por favor! Los odio Los odio Los odio Los mataría si me dejas Vámonos Tenemos que volver ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Dios mío La munición está escaseando Estoy gastando demasiado Estoy... De hecho De hecho, de hecho Voy a ir con esto Esta mierda Se ha escogido por algo Toma, come Come mi querida mascota Te llamaré Sam Como el tío Sam Ese será tu nombre Shepard No tengas miedo Te entrenaron Para no tener miedo Para ser Perfecto Te entrenaron Para... Ve caminando Si no llamas Atención No me está escuchando ¿Verdad? No me está escuchando Uy, una luz Esa luz me está diciendo Donde tengo que ir ¿Verdad? Me está diciendo No importa Yo voy a ir por acá Primero Por supuesto Tiene que estar cerrado Por supuesto Me escuchó Me escuchó Me escuchó El hijo de puta Toma eso Que no le hago nada Que no le hago nada Oh Desapareció Desapareció Métete 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 Uh No No me pegues No me pegues Mira para otro lado Ah, genial Genial No hay camino No hay camino Perfecto Perfecto Bueno Llamo su atención Llamo su atención Con granadas Mira para allí Mira para allí Idiota Acá tengo un explosivo Que quiero recoger Listo Mío Ok 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 Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Es allí Es allí a donde tengo que ir ¿Verdad? Vamos Sí Llévame a la libertad Jaja ¿Y ahora qué? Y ahora Un momento Pero si acá no hay salida Pero si acá no hay Oh mierda Ah, es acá Es acá Es acá Es acá Dime que es aquí Gracias Gracias ¿Para qué lado es? Cerrado Vámonos Vámonos Ya no me importa hacer ruido Ya no me importa nada Soy libre Menos mal Menos mal No tuve que enfrentarme a ellos Uff Estaba muy cagado Estaba muy Oh Oh Y una radio Una radio Esto no es una trampa ¿Verdad? Esto Esto no 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 hay nadie acá abajo Escondido Parece que no Parece que no Compañero Lamento tu pérdida Pero Tu munición me sirve Uff Así me gusta Así me gusta Vamos Recarga Recarga Ayuda Hola Hola ¿Hola? X-Brain Crew Está ahí Sí Damos recuerdos En el sector de residuos Hay una especie de gusano Tower y Heavy Han muerto Y han perdido el contacto Con el resto del pelotón Eh Estamos recuerdos ya He visto gusanos Hola 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 Mierda He visto gusanos He visto gusanos Pero ¿Por dónde voy? ¿Qué hace esto? Oh Más tuberías Más tuberías Perfecto Mis caminos favoritos ¿No? Ah Rápido Rápido Cruza Muy bien Muy bien Sin miedo Shepard Sin miedo No es tan grave No es tan grave No es tan grave Oh Toma 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 querido Otra para ti Luego me lo regurgitas Y luces como Ah Ah Explosivo Oh Mierda Mierda ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Dónde mierda estoy? ¿Dónde mierda estoy? ¿Cómo me caí acá? ¿Cómo salgo de acá? Es la pregunta Oh Acá está la salida Acá está la salida Tú Bastardo Toma eso Ahí está Te gusta ¿Eh? Te gusta Mierda Mierda Uf Esto me hizo acordar Star Wars Pensé que se iba a cerrar o algo Uy Qué miedo Qué miedo No No importa No importa Tengo curación Tengo de todo Tengo de todo Vámonos Vámonos de este lugar No Más ácido No Más ácido No toques el ácido No toques el ácido Shepard No toques el puto ácido Rápido 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 Vamos preparado Por si aparece algo De frente Compañeros muertos Claro que sí Putos compañeros muertos Lo siento amigos ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No está vivo No está vivo No importa No importa No tengo miedo No estoy tan asustado No estoy tan No estoy ¿Qué? ¿Cómo me pones? ¿Qué? No, no ¡Ah! ¡Ah! Mis oídos No ¡No! ¿Qué mierda? No No No, eh Ahí hay un botón Ahí hay un botón Si soy lo suficientemente rápido Lo pulso Y me meto dentro de nuevo Pulsa el botón ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡No te cierres! ¡No te cierres! Dispara Dispara el rayo Perfecto Y ahora le doy el botón ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Ah! 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 ¡Ah mierda! ¡Ábrete! 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 ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo con esto! ¡No puedo lidiar con esto! ¡No puedo! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Soy sargento primero Pero tengo mis límites, ¿eh? Tengo mis put... ¡Uff! A descansar acá Ya fue Todo esto empezó Con putos cangrejitos Que se morían de dos disparos Y termino con gusanos cíclopes gigantes Del más allá Odio La ciencia Y termino con gusanos